Lo que he publicado responsablemente en mis redes sociales, estamos hablando de una embarcación pequeña, una embarcación de pesca, que el pasado jueves, 22 de abril, zarpó desde la horqueta, específicamente sobre el estado del Tamacuro, y naufragó en boca de serpiente en horas de la noche. Boca de serpiente, perdón, hay un audio que me desvió. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, le escuchamos bien, comisionado, adelante. Sí, le decía entonces que el pasado 22 de abril, una embarcación de pesca, un peñero, como lo conocemos en Venezuela, zarpó desde la horqueta al estado del Tamacuro, y naufragó en boca de serpiente. En boca de serpiente, pues, es aguas venezolanas, también, pues, costa del Tana, y hasta el momento lo que manejamos es que tres personas fallecieron, dos adultos, un hombre, una mujer, un niño, y se han rescatado siete personas, y al menos habría 15 desaparecidos. Esa es la información que estamos, hasta ahora, manejando. Realmente es dramático ver cómo se hace más recurrente que este tipo de embarcaciones naufraguen, donde venezolanos inocentes mueren, otros están, pues, desaparecidos, y su familia, pues, con el drama de no saber si están vivos o si fallecieron. Y esto es consecuencia de la crisis humanitaria que hay en Venezuela, de la violación sistemática, los derechos humanos, del colapso de los servicios básicos, de la falta de oportunidades para los jóvenes de estudiar, que buscan un peñero, pues, para, en este caso, llegar a Trinidad y Tobago. Usted ha dicho una situación que se hace cada vez más recurrente. ¿Qué información tienen al respecto, en relación con este tipo de situaciones, más allá de las que se reportaron hasta finales del año pasado? En Huirio, por ejemplo. Correcto. Esto es una práctica prácticamente, digamos, puede ser diaria, interdiaria, semanal, donde distintos grupos de personas, desde el estado de Tamacuro o desde el estado Sucre, toman pequeñas embarcaciones y, sobre todo, lo hacen en horario nocturno, arriesgando mucho más su vida, para tratar de llegar a Trinidad y Tobago. ¿Por qué ocurre esto? Con consecuencia de un país donde hay una emergencia humanitaria compleja por la falta de comida, por la falta de medicina. Es un país donde cualquiera que piense diferente a la dictadura puede ser víctima de una detención arbitraria, de una ejecución extrajudicial, de tortura. Es una población víctima del colapso absoluto de los servicios básicos, específicamente electricidad, agua potable y, sobre todo, en el caso del estado Sucre y de Tamacuro, donde estamos hablando de estados donde más del 90% de la población padece de inseguridad alimentaria, así como también está en pobreza o pobreza extrema. Entonces, pues, a muchas familias la única vía que le queda para sobrevivir es obligarse a emigrar, obligarse a probar, echar raíces, buscar suerte en otras partes. Y lo más cerca que le queda es Trinidad y Tobago. Usted también hacía referencia, comisionado, al caso de un ciudadano de 65 años y sus dos nietos, quienes también habrían fallecido tratando de llegar a Colombia. Quisiéramos mayores detalles en relación con esto y saber cuál es la situación en cuanto a este tipo de casos, como el que ha reportado usted a través de sus redes sociales. Eso ocurrió la semana pasada, estamos hablando de un señor de 65 años de edad, su nombre era Pedro, que con sus nietos Yadira y Anderson, ambos adolescentes, intentaban llegar a Colombia cruzando el río Táchira y lamentablemente no pudieron y se ahogaron. Lo dramático aquí es lo que está ocurriendo en las distintas fronteras de Venezuela al mismo tiempo. Tenemos este caso de tres personas que se ahogaron en el río Táchira tratando de llegar a Colombia. Si nos vamos a la frontera de Apure, también con este país, pues vemos como ya hay más de 6.000 desplazados debido al fuego cruzado que hay entre la Fuerza Armada, la disidencia de las FARC y las FAES. Y si nos vamos a la frontera oriental, en este caso pues la frontera del Tamacuro con el Estado Sucre, vemos como hay al menos tres personas que fallecieron ahogadas, al menos 15 desaparecidos y 7 rescatados. Todo eso está ocurriendo en simultáneo en nuestras fronteras. Es la mayor evidencia de cuán dramática es la situación dentro del país debido al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que la gente pues arriesga su vida tratando de llegar a Colombia, a Trinidad y Tobago y muchos otros también tratan de llegar a Brasil. Yo decía ayer que el legado que ha dejado Chávez y Maduro pues son caminantes y náufragos. Hace algunas semanas usted reportaba a este mismo canal que el número de emigrantes venezolanos diarios ha disminuido como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y se ubicaba en alrededor de 900 personas al día. ¿Cuál es la situación en este momento comisionado? Vamos manejando números parecidos. En promedio pues se estima que entre 500 y 700 venezolanos huyen todos los días hacia Colombia y aproximadamente 200 venezolanos lo harían hacia Brasil. Cuando uno suma pues podríamos estar hablando de 900 venezolanos que huyen diariamente de su país a pesar de que la frontera está cerrada. Es un número muy alto. Cuando yo hablaba de disminuir hacía una comparación en relación a una frontera abierta sin coronavirus. Pero estando una frontera cerrada en plena pandemia que hasta 900 personas huyan todos los días por vías irregulares pues es un número que sigue siendo muy alto y que sobre todo pues insisto es la mayor evidencia de cuán difícil está siendo la situación interna para los venezolanos que tengan que arriesgar su vida tomando un peñero a altas horas de la noche tratando de cruzar un río que está crecido o tratándose de meter por selvas para poder llegar a otro país. ¿Y cómo ha variado la condición de los países receptores en este momento ante este escenario sanitario y ante el número de personas que continúan saliendo de Venezuela de acuerdo con estos datos que está aportando? Y se lo preguntamos comisionado a propósito por ejemplo de las medidas que está tomando Chile en este momento. Solamente este fin de semana daba cuenta de la deportación de 55 ciudadanos venezolanos entre otras cosas por haber ingresado a ese país de manera ilegal. Sabemos que Trinidad y Tobago también ha venido adoptando una serie de medidas como la detención de venezolanos que han entrado de forma irregular a esta isla. ¿Cuál es su evaluación al respecto? Que a los venezolanos se les debe reconocer como refugiados porque huyen de un país donde hay violencia generalizada, violación sistemática a los derechos humanos, alteración del orden público y agresión extranjera de nuestra interpretación. Eso es lo que dice la declaración de Cartagena. Las deportaciones no van a frenar que muchos venezolanos desesperadamente sigan intentando llegar a esos países porque esos venezolanos que hoy están no solamente en Chile o en Trinidad y Tobago, sino han llegado a Brasil, a Ecuador, a Perú, a Colombia, a Argentina, a México, a Panamá, a República Dominicana, créanme que no llegan allí porque quieren. Están allí de una manera forzada, están ahí en contra de su voluntad, llegan a sus países para sobrevivir. Así como usted coloca esos ejemplos donde condenamos enérgicamente esas deportaciones, a pesar de que obviamente cada país es soberano sobre las leyes migratorias que implementan, también se están dando procesos de regularización muy importantes en el continente, empezando por Colombia con el Estatuto Temporal de Protección que va a beneficiar a más de 1.700.000 venezolanos, Estados Unidos también que va a implementar o está implementando el TPS, Perú, que también está en un proceso de regularización donde cerca de medio millón de venezolanos se pueden beneficiar con lo que se llama el CPP, que es el carnet especial, el carnet temporal de protección para los venezolanos. Y también celebramos que República Dominicana, uno de los países que más ha crecido en cantidad de migrantes y refugiados venezolanos, donde se supera los 115.000 venezolanos, también ha iniciado un proceso de regularización, e incluso está aceptando el pasaporte venezolano vencido para aquellos que ya estén dentro del territorio dominicano. Es decir, el mayor reto que tiene hoy la región podría decir que son dos. Uno, evidentemente, proveer la documentación a los venezolanos para que estén regulares en los diferentes países donde se encuentran. Gracias.